Buen día, estimados estudiantes de redes de área local de la Universidad de Oriente, hoy vamos a ver un vídeo sobre un tema que hemos estado viendo recientemente en clases, lo que es el enrotamiento estático entre routers, la comprensión de cómo trabajan las diferentes interfaces de un router y cómo debemos asignar direcciones IP, primero que nada el conocimiento previo que deben tener para esta práctica es conocer cuáles son las direcciones IP privadas y cuáles son las direcciones IP públicas, un pequeño recordatorio, las direcciones IP privadas son aquellas que pueden utilizarse dentro de las redes WAN internas de instituciones de cualquier índole, las direcciones IP públicas son aquel rango de direcciones utilizadas para distribuir el internet entre las diferentes empresas o compañías que tengan este sistema. Las direcciones IP privadas más comunes son la 192.168.0 o todo su rango completo y la 172.16 y la 10.0.0.0 y todas sus variantes. Bueno, por ahora vamos a trabajar con las redes 192.168, la .0.1, .2, .3 y si se necesita en la .4. Bueno, primero voy a colocar dos routers, ya los puse aquí, tengo un router 1841 como router 0 y el 1841 como router 1. Ahora voy a colocar un par de switches, justo como lo estamos haciendo en la práctica de la clase, luego voy a colocar un par de computadoras para cada switch, representando todo el rango de computadoras que pueden estar ahí incluidos. Ahora los voy a conectar. Un cable plano es suficiente. fíjense bien que estoy conectando la red, este switch de la izquierda lo estoy conectando al fast ethernet 0, recuerden eso, fast ethernet 0, pleca 0 y el switch de la derecha lo estoy conectando al fast ethernet 0, pleca 1. Ok. Ya están en verde estos enlaces y estos de aquí. Bueno, vamos a asignarle redes con una pequeña nota para que sepamos cuál es cuál. Toda esta red de la izquierda va a ser la .0, pleca 24. Eso quiere decir que los primeros tres octetos son de red y el último octeto es con el que podemos jugar. Entonces recuerden, todos los dispositivos que están en esta red, estos que están siendo sombreados son 192.168.0 y todas sus variantes más una dirección IP de la interfaz, que en este caso es el fast ethernet 0. Luego, la otra red que vamos a utilizar a la derecha es la 192.168.1.0, pleca 24. ¿Verdad? Y eso comprende el switch, todas sus computadoras que pueden estar pegadas al switch, incluyendo otros switches en cascada, más la interfaz del router. Ok. Vamos a hacer el mismo proceso aquí. Fast ethernet 0. Las conectamos. Fast ethernet 0.0 y listo. Ya tenemos nuestra red. Ah, bueno, esta red va a ser la 192.168.2.0, pleca 24. Listo. Ok. Ahora, como esta es la red 0, esta de aquí, es la red 192.168.0.0, y ya habíamos dicho de que la primera dirección IP de una red va asignada a la interfaz del router. Entonces, la punto 1 está reservada para el router. Vamos a hacer la configuración directa. Le voy a dar clic al router. Nos vamos a la pestaña de configuración. Nos vamos a fast ethernet 0, que es la red de la izquierda. Lo primero que hago es encender el puerto. Recuerden que aquí abajo pueden ver los comandos reales del router. Luego le coloco la dirección IP, 192.168.0.1. Y la máscara de subred, 255.255.255.0. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos nuestra red encendida. Aquí está, ya está en verde la interfaz del router, el 0.0. Y ya está en naranja la interfaz del switch, indicando que ya hay una conexión. Ahora, ya que tenemos una IP aquí, vamos a colocarle una dirección IP cada una de las computadoras. Abro la computadora, me voy a la pestaña desktop. Y le doy clic en IP configuration. Le voy a dar la .2 a esta. Dejamos la máscara por defecto. Y el default gateway debe ser la dirección IP de la interfaz del router. La interfaz del router es el Fast Ethernet 0.0, el que estamos usando para esta red. Listo. Ahora la siguiente computadora. Le voy a dar la .3. Y debe tener el mismo gateway que la anterior, ya que pertenece a la misma red. ¿Ok? Ya tenemos nuestra red armada. Vamos a ver si podemos enviar los paquetes. Cuando estamos en modo tiempo real, le doy clic en el paquete. Envío un paquete de la computadora A a la computadora B y dice Successful. ¿Verdad? Eso es correcto. Luego voy a enviar otro paquete de la computadora A al router. Y también dije Successful. No tengo ningún problema. Entonces si tenemos conexión. Por si alguien tiene dudas, vamos a probar de la computadora B a la computadora A. Y listo. Todo bien. No hay ningún problema. ¿Verdad? Bueno. Limpiamos la paquetería. Seguimos. Ahora configuramos la otra red. La 192.168.1.0. Bueno. Siempre empezamos con la primera IP que le corresponde al router. Me voy a la pestaña FastEthernet0.1. Enciendo la interfaz. Le coloco. En este caso sería la 192.168.1.1. Listo. Ya está en verde. Perdón. Y esperemos a que el punto naranja funcione. Para que el switch haga contacto. Bueno. Configuramos las PC. Esta es la red. 168.1.2. El gateway debe ser la interfaz del router. Esta va a ser la .3. La siguiente computadora. El mismo gateway para todas las computadoras. De esta red del router. Bueno. Ya está lista la segunda red. Aquí está. La 1.0. Vamos a enviar paquetes. De la PC2 a la PC3. Successful. Eso quiere decir que está bien. De la PC3 a la PC2. Otro successful. De cualquiera de las PC al router. Successful. Entonces aquí está. De PC3 a router 0. Excelente. De PC3 a PC2. Excelente. De PC2 a PC3. Excelente. Bien. Ya tenemos comunicación entre ellos. Ahora. Vamos a ver si hay comunicación entre las redes. Vamos a separarlos un poco para que se note que están en lugares diferentes. Lógicos. Lugares lógicos diferentes. Ahí está. Bueno. Voy a limpiar el escenario 0. Le voy a dar clic en el paquete. Y voy a enviar un paquete de la PC2 a la PC0. ¿Ven? Funciona. No hay ningún problema. Tenemos un dato que se ha enviado de la PC2 a la PC0. De la PC1 a la PC3. También excelente. Hay información. Entonces. ¿Qué es lo que está sucediendo internamente? Vamos a ver. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Vamos a enviar un paquete. De la PC0 a la PC2. Llega el switch. Del switch al router. El router conoce esta red. Por lo tanto sabe por donde enviarlo. Luego llega a la PC2. La PC2 tiene un gateway. Por lo tanto puede enviarlo fuera de su red local. Si no tuviera gateway no pudiera enviarlo fuera de su red local. Llega el router. El router mira el destino. Y conoce la red de destino. Por lo tanto puede entregar el paquete. Entonces ya con esa situación. Ya nosotros podemos enviar un paquete de datos. Entre diferentes redes que estén conectadas a un mismo router. ¿Verdad? Voy a borrar el escenario. Ok. Ahora configuremos esta red. 192.168.2.0. La 2.1 le pertenece a la interfaz del router. ¿Qué interfaz es? Es la fase ethernet 0.0. Así es que la 2.1. El del router. Encendemos la interfaz. 192.168.2.1. El del router. Dejamos la máscara por defecto. Ya que no estamos utilizando subnateo variable. Y ya enciende. Ahora configuremos la PC4 y la PC5. La PC4 va a ser la .2. 192.168.2.2.2. Si no me equivoco. Y 192.168.2.1. La interfaz del router. Ahora la otra. Esta va a ser la .3. .2.3. .2.3. .2.1. Listo. Ahora debe haber conexión entre ambas partes. Pasemos a modo de simulación. De PC5 a la PC4. Enviamos el paquete. Llega hasta aquí. Regresa el paquete. Y regresa a la PC5. Listo. Si hay conexión. Enviamos otro paquete. De la PC4 al router. Parece haber buena conexión. Bueno entonces se funciona. Pasamos al modo de tiempo real. Borramos los paquetes. Y iniciamos con la conexión entre las redes WAN. Se puede decir que toda esta red que está aquí. En la que estoy sombreando. Es una red WAN. Una red WAN es la conexión que hay entre dos o más redes LAN. ¿Verdad? Una red WAN también puede ser determinada por el número de servidores. O el número de computadoras pegadas a ella. En este caso es porque hay una interconexión entre redes LAN. Aquí tenemos otra red WAN aislada. Y las vamos a conectar entre sí. Las redes WAN suelen conectarse a través de fibra óptica. Pero como en la práctica de laboratorio. Tenemos cables seriales. Eso es lo que vamos a utilizar en la práctica de Packet Tracer. No hay realmente ninguna diferencia. Más que la velocidad del reloj. Pero para efectos de laboratorio. Para de forma educacional. Es mejor utilizar los puertos seriales. Ya que son más baratos. Entre otras cosas. Así que. Lo primero que vamos a hacer. Es instalarle una tarjeta serial al router. Ahora. Una dificultad que tuvimos en clase. Fue que al apagar y encender el router. Perdíamos la configuración. Así que vamos a guardar la configuración. Y nos vamos a ir a la pestaña de consola. Bueno. Está en. Hay que aprender sobre los modos de configuración. Estamos en modo de configuración de interfaz. ¿Verdad? Entonces. Con. Utilizamos. Exit. Para regresar al modo de configuración global. Exit nuevamente. Para el modo de. Para el modo privilegiado. Y luego copiamos. El running configuration. Al startup configuration. Esto va a causar que. La información. Del running configuration. Que es la memoria volátil. Pase a la memoria permanente. Que es el startup configuration. Como. Si. Como si dijéramos. El disco duro. Entonces. Pregunta que si el archivo de destino. Es el startup configuration. Damos enter. Nada más. Y ya. Building configuration. Ya hizo la. La. Ya guardo el archivo. Entonces. Ahora si podemos apagar el router. Sin que nos vaya a perder la información. Instalamos la tarjeta WIC 2T. Encendemos el router. Lo cerramos. Y lo dejamos cargando un momento. Si se fijan. Las interfaces están en rojo. Porque se apagó el router. Cuando se levanten. Van a estar en verde. Cuando encienda completamente. Ahora hacemos el mismo proceso. Con el router 1. 3. Y 4. 1. 1. 1. Listo. Uno. Esas numerales indican que está cargando Dejémoslo trabajar Bueno, ya encendió el router 0 Ahora que ya tenemos los puertos seriales Podemos utilizar el serial DCE O el serial DTE de la parte inferior Entonces podemos utilizar cualquiera, no importa Pero sí debemos saber cuál elegimos Serial 010 Va a ser seleccionado Hacia el serial 010 también Listo Y de una sola vez hay conexión Enviamos un paquete entre los routers Y vamos a ver qué sucede Del router 0 al router 1 Falla Ok Debe ser porque no tienen dirección IP Entonces colocamos aquí una nota Y le vamos a poner 192 168 .3.0 Pleca 24 Listo Esa va a ser la red Ahora asignemos la dirección IP Ahora asignemos la dirección IP Y vamos al serial 010 La interfaz ya está encendida 192 168 .3 .0 Le damos la primera IP Al primer router Y listo Ahora la segunda IP Se le vamos a dar al otro router Realmente no importa Realmente no importa Quien tiene la .1 Y quien tiene la .2 Lo importante es que los dos Estén en la misma red LAN Ambas computadoras Ambos routers En su interfaz serial Están en la misma red Así debe funcionar Ok, vamos a probar el paquete Vamos del router 0 Al router 1 Y successful Ok Ahora vamos a probar Algo más interesante Probemos enviar un paquete Desde una PC Que pertenezca a una red LAN Pegada al router 0 Hacia una PC Que pertenezca a una red LAN Pegada al router 1 Entonces enviamos el paquete Desde el PC 0 Hasta la PC 4 Aquí dice Fail Falló Nos vamos Al modo simulación Para ver por qué falló Damos autocapture play Vemos que tiene gateway Por lo tanto Si no conoce la red de destino Se le envía el router Ahora por el contrario El router No conoce la red de destino Y si él no conoce Y no tiene ninguna forma alternativa Para enviar paquetes desconocidos Entonces lo rechaza automáticamente Vamos a examinar Cuál fue el problema Cuando dio el primer paquete rojo Fue que falló En este caso Del switch al router 0 Se envió el paquete Cuando el router 0 Recibió el paquete Aquí estamos en el Stimulation panel Aquí El router 0 Recibió el paquete Y ICMP Inmediatamente lo descartó Abrimos este mensaje Y vamos a ver qué dice En la capa 3 Fue rechazado Dice El dispositivo Envía de regreso Un mensaje IP Como mensaje inalcanzable El router mira La dirección IP de destino En la tabla de enrotamiento La tabla de enrotamiento Encuentra una entrada Al destino de la IP La red de destino Está directamente conectada Y el router Lo envía al siguiente hub Bueno Aquí parece que hubo éxito Porque estaba enviando El mensaje de error De regreso Vamos a ver aquí Si lo encontramos El error Aquí está Era un mensaje Antes del rojo Entonces dice El router mira En la capa 3 Están en la capa 3 El router mira La dirección IP de destino En la tabla de enrotamiento La tabla de enrotamiento No tiene una ruta de destino Hacia la IP Que se quiere llevar El paquete El router bota el paquete El dispositivo En otras palabras El router Envía de regreso Un paquete ICMP Con un mensaje De Inalcanzable ¿Verdad? Entonces El problema es De que el router No tiene en su tabla De enrotamiento La red 192-168-2-0 Solamente tiene La 0-0 Tiene la 1-0 Y tiene la 3-0 Porque las tiene Directamente conectadas Para poder ver La tabla de enrotamiento Del router Nos vamos A la consola Nos vamos Al modo privilegiado Y aquí Le damos Show IP Router Y podemos ver Todas las redes Que el router Conoce Aquí tenemos La 192-168-0-0 La 192-168-1-0 Que son las redes Izquierda Y derecha Red izquierda Y la red derecha La 0-0 Y la 1-0 Y conoce La 192-168-3-0 Que es La conexión Con su otro router Ahora ¿Por qué las conoce? ¿Quién le dijo Que existen? Desde el momento Que una red Se conecta directamente A una interfaz Del router Cuando ustedes Configuran su interfaz Dándole una dirección IP En este caso La .1 De cada red Él Determina La dirección De red Completa A través De la máscara Y la IP Y automáticamente Los ingresa En la tabla De enrotamiento Y él Por defecto Sabe Que la interfaz Que fue configurada Es la puerta Hacia la red Por ejemplo Si esta red La 192-168-0-0 Le ha dado La .1 Al fase Ethernet 0 Del router Entonces Él en su tabla De enrotamiento Guarda Que para llegar A la 192-168-0-0 Se debe enviar El paquete A través Del fase Ethernet-0 Aquí está Si por el contrario La red 2 Que es esta de aquí Es la 1-0 Y le dimos La .1 Al fase Ethernet-0-1 Entonces Él guarda Que para llegar A la red 192-168-1-0 Se debe llegar A través Del fase Ethernet-0-1 Lo mismo Para el serial 0-1-0 Él fue configurado Esa interfaz Con la 3.1 Por lo tanto Para llegar A la red 3-0 Es lógico Que debe salir Por el serial 0-1-0 Así es como Él determina Las redes Siempre y cuando Estén directamente Conectadas Ahora Una red remota Como la 2-0 Él no la conoce Entonces Tenemos que decirle Que debe agregar Esa entrada En su tabla De enrotamiento Vamos a ver El modo De configuración Terminal Bueno HyperRoute El comando HyperRoute Se coloca La red De destino 192-168.2.0 Es la que queremos Conocer Es la red LAN Pegada Al router 1 La 2-0 Luego colocamos La máscara De destino Y luego La interfaz Por la que va a salir Cuando hablo De interfaz Acuérdense Que estoy hablando De los puertos Fase Ethernet-0 Fase Ethernet-1 Y Serial 0-1-0 Entonces Ya le dijimos Al router Que queremos Que conozca La red 2-0 Ya le dimos La máscara De esa red Ahora le tenemos Que decir Por cual de las Tres puertas Que tiene conectadas Ahorita Queremos que se vayan Los paquetes Cuando van a la 2-0 No importa Por cual de las Tres interfaces Llegue el paquete Ahí lo que le importa Es Por cual interfaz Va a salir Entonces sería Serial 0-1-0 Si no mal recuerdo Vamos a ver Si Serial 0-1-0 S 0-1-0 Entonces Le damos Enter Y a él Lo agrega Su tabla de enrutamiento Vámonos A La tabla de enrutamiento Y aquí está Conoce la 0-0 La 1-0 Y la 3-0 Como directamente conectado Por la C Que dice aquí Y la 2.0 La conoce De forma estática O sea que fue programada Por un técnico Copiamos La modificación Que hemos hecho De run a start Listo Ahora vamos a examinar Que pasa Voy a enviar Un paquete De la 1-0 De la PC1 Hasta la PC4 Del otro router Aquí está el paquete De salida Esta es la computadora Para destino Y vamos a ver Que sucede Vamos a editar Los filtros Solo queremos No queremos ver Todos estos protocolos Solo queremos ver ICMP Ok Ahora si Autocapture play Va el paquete Llega el router El router Lo envía El siguiente router Este router Conoce la red de destino Porque está directamente Conectada a él El switch Solamente reenvía El paquete Aquí no corresponde Correcto La PC4 Por tener un gateway Aunque no conozca la red Lo envía al gateway El paquete El router 1 Por el contrario Del router 0 Él no conoce La red destino 0-0 Solamente conoce Las redes que tiene Directamente conectadas Y por eso envía Un paquete de error De regreso Entonces Vamos a configurar También Nuestro router 1 Vamos a examinarlo Primero Lo abro Bajo al modo Privilegiado Veo su tabla De enrotamiento Y vemos que Solo tiene dos redes Directamente conectadas La 2-0 Y la 3-0 La 2-0 Es la red LAN La 3-0 Es la serial Solo conoce Esas Porque son Directamente conectadas Ahora quiero que Conozca la red 0-0 Voy al modo De configuración Global Utilizo el comando HyperRoute Coloco la red Que quiero que conozca La 0-0 La máscara De la red Que quiero que conozca Y la interfaz Por donde quiero que salga Él tiene una interfaz Fase Ethernet 0-0 Por la cual se conecta El switch Y tiene una interfaz Serial 0-1-0 Entonces quiero que salgan Los paquetes Que llegan al router Que llevan como destino La 192-168-0-0 Quiero que salgan Por la serial 0-1-0 Espero no confundirlos Ok Si no pueden volver a ver el video Este Bueno ya está Ya agregamos la ruta Si se fijan No estamos agregando la ruta 1-0 Solamente la 0-0 Es que volvemos Al modo privilegiado Vemos La tabla de enrutamiento Y vemos que ya tenemos La entrada hecha La red 192-168-0-0 Está directamente conectada A través del serial 0-1-0 ¿Verdad? Es una red remota La S lo dice Aquí dice Está directamente conectada Porque por través De esa puerta Llega ella Pero no es que esté Realmente Pegada a él Las que están Directamente Pegadas al router Son las que tienen El número C La letra C Perdón La letra S Es estático Ok Entonces vamos a probar nuevamente Vemos un paquete Desde la PC0 Hasta la PC4 Y dice Successful Vemos el proceso Por tener Gateway Puede llegar hasta el router Aunque no conozca La red de destino El router Conoce su red Directamente conectada Y llega a la PC4 La PC4 Aunque no conozca La red es lejana Si Si tiene un Gateway Por lo tanto Lo puede enviar al router El router Ahora ya conoce Esta red La 0-0 Y ya sabe Que debe enviarlo Por esta puerta Por la 3-0 Llega a su destino Y funciona apropiadamente Ok Ahora Intentemos enviar un paquete A la red Que todavía no conoce El router Enviamos un paquete Desde la PC2 De la red 192-168-1-0 A la PC4 De la 192-168-2-0 Entonces dice Fail Que sucedió El router 1 No conoce No conoce La red de destino El router 0 Si conoce A la red 2-0 Y como llegara a ella Y la PC4 Por tener Gateway Le envía su paquete Al router Ahora el router No conoce La red de destino 192-168-1-0 Por lo tanto El descarta el paquete Así es que También tenemos que Configurarlo Para esta red Entramos al router Entro a configuración De terminal Modo de configuración Global Ingreso La 192-168-1-0 Como la red Que quiero que conozca Coloco la máscara De subred Y luego le digo Que quiero que salga Por la misma puerta De la otra red La S0-1-0 Reviso la tabla De enrutamiento Y ahí está La 2-0 Y la 3-0 Directamente conectadas Que es la red LAN Y el cable serial Y la 0-0 Y la 1-0 Conectadas De forma estática Entonces ya conoce Las redes Copiamos la información En memoria permanente Y cerramos la pantalla Ok Ahora si debe funcionar El envío de paquetes Desde un lado a otro Demole un poco de tiempo Para que reaccione Ahí está Menciona Entonces Vamos al modo de Simulación Probamos el paquete Que no sé La 2-0 Y el paquete. Y el paquete funciona correctamente. Entonces no tenemos ningún problema. Todo funciona apropiadamente. Para probar completamente. Nuestra red. Podemos enviar un par de paquetes más. Para observar que todo funciona. Y el paquete funciona correctamente. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video